Él es Jorge Luis Pulgarín Serrano, hijo de Jorge Pulgarín, el docente que fue asesinado a la tarde de este sábado cuando delincuentes por robarle una cadena le arrebataron la vida. Aseguró que fue un buen hombre, docente y excelente padre. Mi papá fue docente del Diego Hernández de Gallegos, tiene más de 31 años de trabajo como docente, tiene una familia, una esposa, tres hijos. Mi papá era un padre maravilloso, especial con nosotros, a todo el que podía ayudarle, colaboraba, era un buen docente, buen amigo, buen padre. Con dolor recordó con quien estaba el día que ocurrieron los hechos en el barrio Caminos de San Silvestre la tarde de ese fatídico sábado, mientras estaba departiendo con unas personas, llegaron para hurtarle la cadena. Mi papá se encontraba con tres personas sentadas en unas sillas, departiendo con el esposo de mi tía y otro señor y estaban los tres ahí hablando, como comúnmente lo hacen cuando unas personas se toman unos tragos. Él se encontraba ahí, de repente llegó un muchacho, le rapó una cadena y mi papá no hizo absolutamente nada. El muchacho se fue del lugar y volvió con el arma afuera y se le acercó a mi papá en el cuello y le disparó por los lados del cuello. Como familia rechaza este hecho que le quitó la oportunidad de tener aún con vida a su padre y pidió a las autoridades y entidades competentes que den lo más pronto posible con la captura de los responsables. Nosotros como familia le pedimos al Estado, a las entidades competentes que realicen las investigaciones pertinentes y necesarias para lograr con la captura de los responsables que cometieron este hecho y que no vaya a quedar en impunidad este acto tan atroz que dañó a una familia, dañó un legado porque era un buen docente del Colegio Diego Hernández de Gallegos y era una persona excelente e incondicional mi papá. Han transcurrido dos días desde que se registró este homicidio, Jorge Luis Pulgarín afirmó que aún las autoridades no les han entregado información de cómo avanza la investigación, solo pide que este caso no quede en la impunidad.